Y llegamos a Walá y sus fiestas de la Guaidijía Con la gran orquesta folclórica Nueva Juventud del Perú Y en la voz de Gatti Aquino Para producciones musicales Sentimiento Mi Walá es un pequeño parque Donde las tierras y sus campos Son regados por las aguas Que vienen de las alturas de Guancalupe Mi Walá es un pequeño parque Donde las tierras y sus campos Son regados por las aguas Que vienen de las alturas de Guancalupe Arriba, abajo Su cuchuca y Corpacay Son barrios de mi pueblo Que esperan mucho de sus hijos Mi Walá es un pequeño parque Donde las tierras y sus campos Son regados por las aguas Son regados por las aguas Que vienen de las alturas de Guancalupe Arriba, arriba, abajo Tu cuchuca y Corpacay Son barrios de mi pueblo Que esperan mucho de sus hijos A bailar con elegancia A bailar con elegancia Brevi enero Y esposa Charito Disfrutaremos Disfrutaremos de las vistas Comeremos los ricos tumbos Son frutos de mi tierra Así es Guala mi pueblo hermoso Así lo mismo bailaremos En febrero En febrero Los carnavales En julio La tuna andalga Y en diciembre Su baila y gira Esos pasos De Rodolfo, enero y esposa Por Goalá Urria